Paloma 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 Música Dejé a mis padres cuando era un niño y en este mundo sola quedé Desde el centro arriba a cualquier mundo y hasta la tumba descansaré No tengo padres, hijos, ni hermanos y ni el cariño de mujeres Soy en el mundo tan desgraciado que lloro a solas y padecer Música De mis hijos y me dejaron, subí a mis padres y los perdí Tuve quereres y me cañaron, ayer te duela, obede en mí Y te digo al cielo mis oraciones para que calme ya mi sufrir Al Dios eterno no me abandones, dame la vida y el porvenir ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!